...aquí en nuestra provincia. El acto oficial iba a ser en San Rafael, bueno, concretamente fue allí, pero comenzó con el tradicional toque de Diana en Godoy Cruz, el momento en que se pone de fiesta el área donde vive el gobernador, en este caso el departamento de Godoy Cruz. Totalmente, como pasó en Buenos Aires, como pasó también en varios puntos del país, bueno, la provincia de Mendoza también tuvo los tradicionales festejos por el 25 de mayo, como bien decía Cata, arrancó en Godoy Cruz, donde reside justamente el gobernador de la provincia y luego se trasladaron a San Rafael. Claro, al departamento de San Rafael con el acto central, como mencionábamos, se desarrolló la inauguración de un nuevo monumento por la puesta en valor del fuerte de San Rafael del Diamante y esto fue también en presencia de la vicegobernadora Laura Montero, que ella es oriunda de esa tierra, Pedro Fernández lo va a saber mejor explicar. Por supuesto, ¿habrá estado Pedro Fernández? Él dice que sí, vamos a ver si se levantó tan temprano para estar allí presente y también Emir Félix, quien es el intendente de San Rafael, de un color político distinto, al de Alfredo Cornejo, bueno, quizás allí hubo algún chispazo, vamos a escuchar incluso lo que dijo el gobernador. Claro, pero también hubo anuncios importantes, como por ejemplo, mejoras en algunas calles y accesos al departamento de San Rafael, sobre todo en las mejoras de pavimentación de la ruta 191 y además hubo entrega de movilidades a la policía justamente de San Rafael, entre otros muchos anuncios que hizo el gobernador de la provincia de Alfredo Cornejo, a quien escuchamos a continuación. Es un momento para reflexionar, siempre, siempre ha sido un momento para reflexionar, tiene que serlo, es nuestra vida en comunidad como república, como país, como provincia, requiere de repasar nuestra historia, de ver cómo hemos llegado hasta aquí, con nuestros logros y con nuestros fracasos, ¿por qué no? Como en la vida individual, también en la colectiva, debemos hacer un repaso. Y ese repaso en líneas generales nos hace un pueblo en general que vive en paz, sin guerra, es un balance positivo, pero hay que ver también, siempre en estos momentos, es el otro medio vaso vacío, ¿no? Es decir, tenemos problemas que hay que resolver, que debemos resolver los gobiernos, tenemos nuestra responsabilidad, pero también los ciudadanos, ¿no? Y los ciudadanos comprometidos, vivir individualmente bien depende mucho de las personas, pero vivir bien colectivamente, que influye con la vida individual, depende de los gobiernos, pero también de los ciudadanos articuladamente a través de sus instituciones. La historia tiene que obligarnos a reflexionar acerca de, no solo como vivimos individualmente, que eso lo reflexionamos todos los días, sino como vivimos colectivamente, es decir, con nuestros espacios públicos, con nuestras instituciones. En el 25 de mayo, si hubiese sido por beneficio individual, seguramente no se hubiese dado esta gesta, ni la independencia posterior, que se empezó a gestar allí. Ha sido por un sentimiento colectivo.